Ahora CITLAM es el sistema de trazabilidad laboral migratorio y tiene una aplicación móvil que permite brindar trazabilidad a las personas migrantes con fines laborales, migratorios y de salud. Y empezó como una mejora en los procesos de alerta temprana de casos de COVID-19 en fincas, pero cada día tiene más utilidades para velar por las personas trabajadoras, migrantes y patronos. La gran innovación consiste en la generación de un código QR que facilita los procesos de registro de entrada, permanencia y salida de personas migrantes, tanto por puestos migratorios autorizados como en fincas. Hoy le contaremos cómo registrarse en esta aplicación para un ingreso o una salida de una finca de un trabajador o trabajadora migrante. Paso 1. Ingrese a la aplicación. Paso 2. Verifique los síntomas. Recuerde que si no tiene Internet, puede seleccionar el modo Offline, que luego puede sincronizar cuando tenga Internet. Paso 3. Luego escanea el código QR del permiso de trabajo. Paso 4. Reporte el ingreso a su finca. Recuerde que si no reporta el ingreso, se genera una alerta automática en el Ministerio de Salud. También en la misma aplicación, puede hacer el reporte de síntomas de las personas trabajadoras migrantes. Los pasos son muy similares a los anteriores. Paso 1. Ingrese a la aplicación. Paso 2. Reporte el estado de salud de la persona trabajadora. Paso 3. Luego escanea el código QR del permiso de trabajo. Paso 4. Realice el reporte de salud. Paso 4. Recuerde que si presenta un síntoma de COVID-19, generará una alerta ante el Ministerio de Salud. SIDLAM es un sistema de beneficios para todas partes, porque Permite tener un perfil del productor agrícola. Ayuda al monitoreo de síntomas de COVID-19. Es un sistema de alerta temprana del COVID-19. Integra los sectores productivos. Permite tener estadísticas del flujo migratorio circular. Además, permite generar la información confiable para efectuar los trámites de aseguramiento ante la Seguridad Social de Costa Rica de las personas trabajadoras migrantes y sus dependientes menores de edad. Y ayuda a los servicios de inspección laboral del Ministerio de Trabajo a obtener información en tiempo real de la cantidad y ubicación de las personas trabajadoras. Por medio del SIDLAM, las personas migrantes cuentan con documento migratorio laboral en tiempo real que permite mejorar el acceso a sus derechos laborales en educación y salud. Además, existen tres tipos de carnet autorizados que son los que aparecen en pantalla. SIDLAM nos beneficia a todos.